¿Qué pasa? Parece que estemos locas porque queremos ir al frente. Pues yo te lo voy a decir bien claro. ¡Oyelo! No entendemos por qué la revolución tiene que correr a cargo de la mitad de la población solamente. Somos anarquistas, somos libertarias, pero también somos mujeres y queremos hacer nuestra revolución. No queremos que nos la hagan ellos. No queremos que la lucha se organice a la medida del elemento masculino, porque si dejamos que sea así, estaremos como siempre jodidas. Además, queremos pegar tiros para poder exigir nuestra parte a la hora del reparto. Y sobre todo, queremos dejar bien claro que en estos momentos el corazón no nos cabe en el pecho y sería un desatino quedarnos en casa haciendo calceta. Queremos morir, pero queremos morir como hombres, no vivir como criadas.